Yeeeey Yeeeey Y aquí Replay En un nuevo video de Minecraft con ACNX y con ¿Quién es este de aquí? Fuera, echalo, Rius, Rius Duki Espérate, ya está, ya está Solo puedo ver un pollo Dos pollos, aquí no Es un pato Da igual, pato y pollo es lo mismo Los chinos comen pollo y pato como si puso Bueno chicos, hoy os voy a explicar muy rapidito Que es lo que vamos a hacer, porque es un video super corto Bueno, va a durar mucho, pero está muy divertido, ¿vale? Así que... ¿Vamos a cocinar a Duki? No, vamos a cocinar... Eh... Sardinas Yo quiero sardinas, ¿pero por qué sardinas? Pues para ti, porque es tu cumpleaños ¡Vale, cállate, venga, te ríes! ¡Uy, cállate, cállate! Lo que tenemos aquí es un cofre en el que hay tres TNTs distintas, ¿vale? Y vamos a ir por el mapa, acá hay unos cuantos cofres que he ido repartiendo con TNTs súper, súper... ¿Qué pasa si la pongo? Eh, pues hombre, la voy a poner... ¡Damelas, no las pongas tú! Vale, pues venga, vamos a poner la primera, ¿vale? Que yo creo que va a ser esta, que pone TRI, que es un árbol, ¿qué os parece? Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que ya sé rápido ¡Oh, hola! ¡Y crece un árbol! ¡Eh! ¡Esto es buenísimo! No, ¿sabes qué le ha hecho este mod? ¡Le ha hecho Greta Thunberg! ¡Claro, para salvar el cambio climático! ¡Hashtag Team TRIES! Mira, y encima se pone a llover, tío Para que crezca, crece pequeñín Crece, crece Está tratando en crecer, ¿eh? Crece pequeñín, crece Que no crece más ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Mira cómo crece el árbol, míralo Cómo crece ¡Tú que corre! 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 ¡Alejó, alejó, alejó! ¡Alejó! ¡Una vaca! ¿Pero qué es esto? ¡El peor que he visto en mi vida! ¡Ponlo de nuevo! ¡Ponlo de nuevo! ¡No me creo que sea solo esto! ¡Ponlo de nuevo! ¡A ver! ¡Otra! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Eh! ¡Son cosas aleatorias! ¡A ver! ¡Voy a poner mucho, ¿vale? ¡No se puede ir un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Un pom, 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 pom! ¡Emplota, explota, explota! ¡Si sale un aldeano te cortas el pelo! ¡Uy! ¡Una aldea! ¡Si sale un aldeano te quedas calmo! ¡Que salga un aldeano! ¡No! ¡Un aldeano! ¡No! ¡No ha salido! ¡Puede estar aquí una bruja! ¡Vale, chicos! Y ahora, para terminar, ¿vale? Para matar todos estos, ponemos el tenete verde, ¿vale? ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Alejarse! 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 ¡Una! ¡No! ¡Pues no ha matado a todos! Han sobrevido, han sobrevido unos cuantos. Bueno, vámonos al siguiente cofre. Bueno, chicos, ya estamos en el siguiente cofre. Y a ver qué nos va a deparar este. Un tenete morado. Un tenete que se llama pequeña isla. ¿Y el otro qué lo ha cogido? ¡Pues una pequeña isla! ¡Relámpago! ¡Y un relámpago! Pon la isla de las infidelidades. Oye, ¿y si ponemos muchas de esas, podemos hacer un Skyward? ¿Vámonos a poner una isla aquí? ¡A ver! ¿Una isla aquí? ¡No, no, no! ¡Pero, pero en la altura de la altura! ¡Y una isla aquí! ¡Cállate ya! ¡Esta la entiendo! ¡La entiendo! ¡La entiendo! ¡La entiendo! ¡Una! ¡Una Skyward! ¡Un Skyward! ¡Venga, venga! ¡Juemos un Skyward! ¡Venga, venga! ¡Gamemos de cero! ¡Gamemos de cero! ¡Un Skyward! ¡Venga, pillad materiales! ¡Pillad materiales! ¡Sí, sí! ¡Pilla! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma los materiales! ¡No, no, no! ¡Toma los materiales! ¡Ponte, ponte los materiales! ¡Toma los materiales! ¡Toma los materiales! ¡Toma los materiales! ¡Toma los materiales! ¡No! ¡Toma los materiales! ¡Toma los materiales! ¡No! ¡Ostras! ¡Tenía que me quedaba en algo entero! Oye, este de aquí se llama... Relámpago tenete. ¿Qué quieres? ¡Yo ahora sé! Porque eres un ratón y te encanta el queso. ¿Qué? ¡Holo, holo, holo, holo! ¿Lo que me he dicho, no? ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¿Pero qué? ¿Qué dices? O sea, a Zenith... O sea, a Zenith te llama... ¡Y esto para todo! ¡Duki, que es de caca! ¡Vale! Oche, oye, oye, vamos a probar esta... ¡Mira, mira, Rius, Rius! ¡Mira lo que ha soltado, Duki! ¿Qué? ¡Me ha atacado! ¡Pedazo de caca! ¡Qué asco! Esto va a ser para ti. ¡Acepto el desafío! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Acepto el desafío! ¡Ana! 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 ¡Ana, Thor! ¡Yo qué he hecho, pues! ¡A sobrevivió! ¡A sobrevivió! ¡Pero, pero, Thor! ¡Yo he hecho todo bien! ¡No! ¡A los dientes todos los días! ¡Me gusta lo que he hecho mal! TNT masivo. ¿Lo infierto aquí? ¡Ah, eh! ¡Prueba! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Alejarte! 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 ¡Vámonos al siguiente! Bueno, ya estamos en el siguiente, chicos. Eh, a ver qué tenemos por aquí. ¡Uy, que me caigo! ¡Uno que hace... ¡Hala! Eh, uno por aquí. ¡Ey, uno de diamante! ¡Ey, uno de diamante! Y uno que pone... ¡El diamante! ¡Oh, oh! ¿Y entonces podemos conseguir diamantes gratis? ¿Ves por qué había que reventar las islas de diamantes? ¡Alejarte! ¡Por qué vamos a tener diamantes gratis! ¡Hala! Pues ya no necesitamos buscar diamantes. ¡Sólo podemos poner ese TNT! ¡Alejarte! ¡Alejarte! ¡Ostras! ¿Es que? ¡Una, una! ¡Uy! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una base secreta! ¡Uf! Yo voy a entrar. Yo entro por el techo. Yo entro por el techo. ¡Hola! ¡Ahí entra! ¡Oh! ¡Hola! ¡Tiene un montón de cosas en el cubre! ¡Tiene cosas en el cubre! ¡Vaya, acero! ¡Ale, ale! ¡Pon la otra! Voy a poner... Sí, sí, la de LOL va a aguantar. Voy a aguantar. ¡Venga! ¡Aguantara conmigo aquí! ¡A ver la de diamante! ¡Eeeeh! 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 ¡Ale, ale! ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Súbid! ¡Súbid! ¿Qué ha pasado? ¡Lol! 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 ¡Pero qué ha pasado! Menos mal que no he muestra ido a Mike. Menos mal que no he muestra ido a Mike. Oye, chicos. He tenido una idea. Voy a poner la que se llama LOL en mitad de esto y no voy a encender. ¡Venga, venga, venga! ¡Porra! Donde estáis, donde estáis? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se ha pitado! ¿Se ha pitado? ¿Va pitado? Tiene pinta de pitado. Tiene pinta de pitado. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué me ha echado a mí también Ríos! Espérate a ver a ver qué ha pasado. ¡ya he hidratratado! ¡Hola! ¿Qué habéis hecho? ¡Miro! ¡Miro! ¡Aunque dan diamantes y todo! ¡Aunque vengan hacia la peligrosa! Hay diamantes por el suelo Pilla todos, pilla todos los diamantes Qué locura Mejor me voy, iros para arriba, iros para arriba Oye, ¿no es el agujero más grande que habéis visto en vuestra vida? Bueno, chicos Tengo un TRT para poder hacer una cosa Porque ahora quiero que construyamos una casa con los mejores Teletes que yo he visto Aquí pone flatulencia Que mira, le dan así Se ha tirado un pedo Se ha tirado un pedo ¿Ha visto? Y aquí podemos construir ¿Ha visto? Entonces, ahora os voy a dar uno así ¿Vale? Quiero que construyamos una casa con esto ¡Eh, eh! Pero esto es muy peligroso Esto es muy peligroso Vamos a poner el suelo un poquito así como de caca ¿Qué he hecho? Una cueva Vale, que me he equivocado Este es para hacer una cueva, ¿vale? Este no sirve Una casa, aunque sea sencillita, ¿vale? Pero con dinamitas, ¿vale? De las tres estas Y luego las reventamos Vale, pero mira, vamos a poner esta que te gusta ¿Y si yo la puedo decir de esta? Esta es la favorita de la Zenix Esta es la favorita de la Zenix ¿Por qué? ¡Caca para todo! ¡Wow! No, pero ¿por qué tienes que construir sobre esto? Esta será tu favorita No, no, no Vamos a construir sobre normal Que aquí no se puede construir nada Venga, así que venga Vamos a construir Venga, una casita muy simple Uno, dos y ya Vamos, venga, venga, venga Venga, venga, venga Línea de un color Línea de un color Así ¿Sí? Ah, vale, vale ¿Y la de encima? Ah, verde Verde, verde, verde Y la de abajo Y la de arriba Es todo el TNT Sí, oye, ha hecho el suelo ¿Ha hecho el suelo ya? Sí Vale, perfecto Y la de arriba ¿De diamante? No, no, de diamante Y no que esto No, no De caca No, no, he pensado He pensado una cosa De caca no De caca no He pensado una cosa Y si la de arriba Y si la de arriba la ponemos La ponemos de una cosa ¿Qué? No, de una cosa Que le encanta a Zénix ¡El queso! ¡Uy, sí! ¡De queso, de queso, de queso, de queso! ¡De queso, de queso, de queso! Pero si eso te encanta a ti Venga, y ponemos un poco de esta también Esa, de la normal De la normal De la normal también Pero esto es solo para Para decorar un poquito el techo Para pechos peludos Para pechos peludos Así, así Oye, ¿y qué pan si ahora Encendemos esto? ¡Qué bonita casa, eh! Falta la puerta, falta la puerta La puerta, la puerta aquí ¡Ay, muy bien, a Zénix! Y una cama, ¿no? ¿Se pueden poner camas dentro? Sí, hay de camas Vamos a intentar Camas, camas, así A ver Venga No te deja poner camas No, no, no podemos Vale, pues nada Yo creo que Sí que se puede, sí que se puede Mira, mira, mira Tengo la solución ¡Uy! ¡Toma! ¡Una litera para cada uno! Una literita ahí Vaya, ¿cómo te deja? Espérate, así es que deja Así es Ahí sí, primo Ahí sí, ahí sí Aquí pone Y aquí otra Y ahí ponemos Ahí estamos Y otra camita ahí Perfecto, ya está Ya tenemos la casa Coger un vestido Ya no, me voy a dormir Que sea de noche Que sea de noche Bueno, hacemos de noche, ¿vale? Y aquí A Zénix, ¿te va a quedar yo a vivir? Sí, me queda que a vivir ¿Te queda dentro? Pues ponte Gámeo de cero Gámeo de cero, Zénix Sí, sí, ponte, ponte Vale, entendemos Entendemos todas las que podamos, ¿vale? ¡Que no, no! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy durmiendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que estoy, que estoy durm... ¡Que estoy que no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Qué pasao! ¡Oh, oh! ¡Qué pasao! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ostras, loco! ¡A la tis! ¡A la tis! ¡A la tis!